hola amigos cómo están bienvenidos a mi jardín bienvenidos amigos a un nuevo vídeo amigos espero que se encuentren muy muy bien antes que nada te doy muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo vídeo y amigos pues recuerdan que en el primer vídeo de este año 2022 les comenté que pues tenía varios proyectos para este año pues este a este vídeo amigos en este vídeo les voy a estar mostrando en uno de los proyectos de los cuales pues estaban planeados para mi jardín y bueno pues que creen que les voy a estar mostrando los nuevos muebles que me hizo mi esposo para mi jardín y ya la verdad es que ya no caben aquí mis suculentas de hecho esta que es mi mesa de trabajo ya la invadí con con macetitas y bueno pues están aquí bajo la malla sombra pero bueno ya están aclimatadas entonces es momento de pasarlas al sol directo aquí les estaban dando unas horas de sol y bueno de repente también las pasaba al sol directo las regresaba pero bueno ya están más que aclimatadas entonces vamos a estar las acomodando en sus nuevos muebles amigos yo espero que este vídeo sea de su agrado yo espero que se queden hasta el final de este vídeo para que vean amigos cómo es que van a quedar estos muebles entonces acompáñenme amigos vamos a comenzar bien amigos pues miren así es como luce actualmente mi jardín ese es el mueble que bueno pues todos los que me siguen ya conocen ese mueble esta por acá es mi mesa de trabajo vean que ya la tengo invadida prácticamente de este de macetitas con suculentas esta es la mesa de trabajo ahí es a donde yo me siento ahí aquí tengo por aquí que estaba quitándole las hojas secas a mí a mis suculentas ahorita y tengo este mueblecito que ya miren está desbordado tapizado de de plantitas y por acá también este mueble pues tiene todas estas todas estas plantitas y bueno pues este es el mueble miren este es el mueble que me acaba de hacer mi esposo así es como quedando y bueno pues por aquí ven todavía tenemos madera porque ahorita está trabajando el otro mueble y miren les platico un poco aquí está toda la madera esta madera amigos este se está reciclando mi esposo tuvo la gran idea de reciclar esta madera era de unos palets que compró mi hija para alguna situación y ya no los ocupó y entonces me dijo los voy a tirar y mi esposo dijo no pues eso se pueden ocupar y lo que hizo fue barnizarlos bueno primeramente desarmarlos desarmó todos los palets ustedes saben cómo vienen los palets clavados y bueno ya los desarmó barnizó la madera y bueno pues ahora está trabajando con el otro mueble que ya está aquí presentado aún no está miren aún no está pegado están solamente los bancos son tres bancos y ahorita miren está armando el que va hasta abajo y bueno pues ahí va mi esposo está ahorita uniendo el otro banco y este pues ahí vamos amigos ahí vamos bueno más bien ahí va él él es el que bueno ya saben que que me ayuda muchísimo él es el que me apoya en todo esto él pues hizo también este mueble este que es el más grande él lo hizo también fue de madera reciclada como yo les he platicado aquí tuvimos obra en casa mi hija construyó su casa y toda esta madera de este mueble pues también salió de ahí de la madera que ocupan los albañiles y miren como les digo aquí está ya pegado el mueble este ya está completamente pegado o sea entre las bancas ya están ya están pegadas y este pues ya está pegado el mueble totalmente completo está completo miren por acá les muestro cómo él se las ingenia para pegarlo así lo pegó de esta forma le unió con esas tablas por acá le unió también miren con esas tablas y bueno pues finalmente así es como quedó y bueno pues ahora ya nada más me toca a mí pasar todas las plantitas que yo creo que voy a estar pasando todas estas que tengo aquí en mi mesa de trabajo todas estas las voy a estar pasando para ese mueble estas estas que ven aquí son suculentas relativamente nuevas en mi jardín y aquí les da muchísima luz les da calor pero no les da sol directo entonces a ellas las estoy aclimatando para posteriormente pues pasarlas para allá para ese mueble ahí en ese lugar les comento que les da práctica bueno más bien todo el día les da sol ahí todo el día desde que sale hasta que se mete el sol ahí les da este pues unas muy buenas horas de sol entonces todas las que requieren de sol de mucho sol como ellas este pues ahí van a estar ahí las voy a pasar yo creo que este mueblecito aquí voy a dejarlas pequeñitas como estas miren que todavía tengo por aquí de las de la boda de mi hija miren por aquí tengo esta muchas otras ya crecieron como por ejemplo esta les platico que fue junté varias cubetitas de la boda y aquí las puse y miren ahora pues ya forman una maceta más grandecita y pues aquí voy a estar entonces dejando las chiquitas y las grandes pues aquí las voy a pasar y bueno pues así es como como vamos amigos pues aquí sigue mi esposo amigos ya terminando los últimos detalles del segundo mueble está tomando medidas para reforzar ya el mueble el mueble el segundo y bueno pues aquí estamos miren aquí está ya este ya unido ya las las bancas están completamente unidas ya puso la cuarta banca y ya está unido miren y aquí si se lo muevo y ya este ya está completamente unido como les digo él los une así con esos travesaños y de este lado está así así está unido y bueno pues quedó padrísimo amigos bueno a mí me me encantó como quedó quedó muy muy bonito y bueno pues ahora vamos a hacer lo que más nos gusta que es llenarlo de de plantitas miren amigos pues así vamos ahí está ya el cuarto mueble alcanzó para cuatro muebles amigos y todo de unos palets entonces siempre que tengamos cosas amigos primero hay que ver hay que pensar si si no nos este sirven o más bien hay que ver de qué manera se pueden reutilizar y pues aquí está mi esposo ya después de dos días arduos de trabajo aquí está miren está este ya rematando el último mueble ya unió estas tres bancas ya no les digo bancas pero bueno pues eso es esto miren esta es la cuarta banca pues miren amigos aquí están ya los muebles terminados este son aquí son tres son estos dos y este es el tercero y bueno por acá está el otro este es el cuarto mueble vean como quedó y bueno pues ahorita los vamos a estar acomodando acompáñenme conmigo conmigo Gracias por ver el video. 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 Hasta luego,